Estuvimos en la reunión del Comité Evaluador del PRODERPA, que es el programa que en este caso va a beneficiar a 23 pequeños productores, donde vamos a hacer estas pequeñas plantaciones a las que se refirió Eduardo, y forma parte integral de un proyecto más grande que lo vamos a ir haciendo en etapas. Tenemos algunos aspectos formales todavía que cumplir, pero bueno, ya la primera etapa está aprobada, estamos trabajando en esto, y la segunda etapa es de un parque de maquinaria, es un fondo rotatorio para la asociación de productores, y en otra etapa estaríamos hablando de una sala de empaque y un vehículo de recolección. Esto es lo que se da en el tiempo, lo que nos transmitió el Ministro que estuvo en la reunión, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro, Alfredo Palmieri, nos transmitió en la reunión la importancia, que nosotros ya en nuestra zona lo tenemos bastante claro, de las pequeñas producciones, pero sobre todo la importancia de que estas pequeñas producciones se organicen para conseguir escala. Es decir, que cada uno de estos pequeños productores que van a estar haciendo mil o mil doscientos kilos de fruta, depende del lugar o de la capacidad de producción que tengan, puedan organizarse fundamentalmente para nosotros desde el Estado a través de la asociación de productores, y puedan generar la logística necesaria también con el aporte de estos programas para conseguir escala y calidad de producto. ¿Cómo va a continuar el trabajo con los productores? Bueno, ahora la etapa esta cierra con que tenemos que terminar de armar unas planillas, juntar alguna documentación, hacer el plan de asistencia técnica, que nos vamos a juntar el lunes con las distintas instituciones, y ya llevarlo a Biedma para que nos digan si falta algún punto, alguna coma, y si no ya estaríamos trabajando en estos proyectos muy en breve.